¿Cómo puedo perderte? Yo no te estaba buscando Puede que conocerte Haya sido por suerte Pero me está matando Porque cuando te vi me puse a imaginar Lo que sería mi vida si te llego a amar Y aunque fue una locura me bastó un segundo Mi corazón anoche se dejó llevar Y hoy me está doliendo la cabeza De tanto pensar en tu mirada Pero tú, tú, tú Tú solo me ves como si nada Yo sé que no ha sido la cerveza, no Duele por buscar explicaciones Porque tú, tú, tú Tú te quieres ir y no hay razones No quiero decirlo pero si te vas, si te vas No podré disimular, simular Duele porque si te vas, si te vas Seguro que tus besos no se van Por un beso tuyo yo pierdo mi orgullo Quisiera aceptarlo aunque suene absurdo Sé que me enamoré primero De ti me enamoré primero Encontrarte es mi herida Que nunca se olvida Que si pasa, pasa una vez en la vida Sé que me enamoré primero De ti me enamoré primero Porque cuando te vi me puse a imaginar Lo que sería mi vida si te llego a amar Y aunque fue una locura me bastó un segundo Mi corazón anoche se dejó llevar Hoy me está doliendo la cabeza De tanto pensar en tu mirada Pero tú, tú, tú Tú solo me ves como si nada Yo sé que no ha sido la cerveza, no Duele por buscar explicaciones Porque tú, tú, tú Tú te quieres ir y no hay razones No quiero decirlo pero si te vas, si te vas No podré disimular, simular Duele porque si te vas, si te vas Seguro que tus besos no se van Si te vas, si te vas, no No podré disimular, simular Duele porque si te vas, si te vas, no Seguro que tus besos no se van